La unión de jubilados y pensionados hace el llamado a extrabajadores, viudas, pensionados e hijos de extrabajadores para que acudan a las juntas informativas que se realizan los días sábados a las 11 horas en Norte 11, número 131, entre Poniente 14 y 16, a un costado del SECATI 170. En dichas reuniones se les dará a conocer acerca de los derechos que tienen sobre las propiedades del Sindicato SUAI, ya que son un aproximado de 3 mil extrabajadores los que tienen derecho a un porcentaje de las propiedades, como el edificio que alberga el Sindicato del SUAI, el estacionamiento que está a un costado del Teatro Metropolitano, las oficinas de tránsito, el estacionamiento que está junto a Lirbau, así como el Salón Azul, Funerales a la Meda y la Unión Médica, entre otros inmuebles, los cuales fueron hechos con aportaciones y cuotas sindicales de los extrabajadores. Cabe señalar que los representantes de la unión de jubilados y pensionados enviaron desde el mes de septiembre de 2016 una solicitud de información sobre los bienes del SUAI, primeramente a la Cámara de Diputados en San Lázaro, los cuales hasta el momento no han respondido a su petición, a pesar de que ya enviaron un nuevo documento, recordándoles que no han contestado el primero, al igual que al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien respondió informándoles que ese asunto se tratara directamente con el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, al cual no contactaron porque esperan la contestación de la Cámara de Diputados, ya que lo que pretenden con estas acciones es que se beneficie quien en verdad se debe de beneficiar y no solamente unas cuantas personas. Para Imagen y Golfo, Oscar Reyes. Gracias. 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 Gracias.